Este primero de diciembre, domingo a las 2 de la tarde, Wakada Town Fight 2013 Presentando, Shadow Vibration Mara Rica Selector Cogoman Under Family Watakuri Chrisley Biancucci Scrub Truco Ronco Vib Abajo Pan de Sousa Zango, Sabio Cielo, Tierra Viva, Sarco, California y Bosco Animando, la mente, lugar, la confederación, urbanización, Malavé, Villalba, municipio, Huacara, entrada libre Huacara Town Fest 2013, te invita Compañía Nacional de Medios Compañía Nacional de Medios De IA Iber Molina Zaranda Elite 90.1 FM Totems Shop Venezuela Tattoo Unbody Beauty Art Graphic El Alcalde El Alcalde Gerardo Sánchez La Alcaldía Socialista de Huacara Y Bajo Huacara Te invita Huacara Town Fest 2013 Mil3 El Alcalde Marcos Tesoro